Obolombolo de lagartijas vivaces, de salamandras y camaleones, cigarras estribulantes, verdinegros aporrubosos y melados escorpiones. Obolombolo sin duda le apuesta a ser un sitio de paso, a un sitio de destino. Ante el olvido de gobiernos anteriores, hoy se le está dando a Obolombolo la importancia que realmente tiene no solamente para la región, sino para el departamento. Son dos proyectos con recursos del Invías, uno por 1.200 millones de pesos, el corredor por más de 5 mil millones de pesos, que es la oportunidad que hoy tiene Bolombolo para que con las 4G se presente no una amenaza, sino una oportunidad, para que de ese tránsito de sitio de paso a un sitio de destino, con su gastronomía, con su cultura, con su magia alrededor del porro de Lucho Bermúdez, de Bolombolo, y con todo lo que implica la estancia aquí de León de Grey, porque con la construcción del tren estuvo aquí hospedado durante dos años trabajando como contador del ferrocarril el poeta universal León de Grey, se hospedó en la casa que vemos en la parte de arriba y acá, según los greifianos, escribió su mejor y más prolífica obra. Por eso en este corredor de 7 kilómetros va a haber una señalética especial hablando de la obra de él, para que la gente haga deporte, disfrute la naturaleza, pero también culturalmente se nutra de este relato. Ahora con este corredor ferreo turístico, Bolombolo a traerá un turismo que nunca ha tenido, un turismo deportista, un turismo de ciclorruteros, que se van a diletar con este paisajismo y que aparte de eso le cambia la imagen a la parte baja del corregimiento, que pasa de tener una vía en pésimo estado durante toda su historia, a tener una vía totalmente transitable y bonita. Estoy muy contenta con esta labor que están haciendo, por lo que esto va a quedar muy turístico, muy amañador. Está quedando muy bueno la estación del ferrocarril aquí, esa reparación que se está haciendo, esa remodelación, de pintarlo y organizarlo como era casi en la misma época que estaba. ¡Suscríbete al canal!